Oferta de casa en venta, en inmediaciones de la avenida Circunveración y Pachacútec, dos cuadras hacia el norte, en condominio de tres casas. La casa cuenta con una suite con vestidor y balcón, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón de granito, extractor de grasas y horno, ambiente de living comedor con lámparas LED a control, escritorio, dos jardines, uno interior y otro exterior, cuarto de máquinas, garaje. La casa está equipada con lámparas y cortinas, como área común, patio. Se acepta financiamiento bancario, el precio, 129 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.